Veamos cómo resolver una ecuación, en este caso, que es logarítmica. Y la idea de este ejercicio es eliminar el logaritmo. Podemos hacerlo porque aquí hay dos términos nada más. Un término es el logaritmo en base 3, cuyo argumento es 27 elevado a x más 1. Eso es una expresión exponencial. Menos el más variable x de ese igual a 0. ¿Qué podemos hacer aquí? Vamos entonces aquí a aplicar la definición. Bueno, cuando tenemos el logaritmo de b en base a igual a un cierto c, que esa expresión esté definida para b, a y c, se cumple que la base elevada a la c es igual a b. Esto lo sabemos por la definición del logaritmo, siempre y cuando esta expresión esté definida. Entonces aquí, la a, que es la base, sería en 3, 27 elevado a x más 1, sería la b. Y esta c debe ser esa x, pero debe estar igualada a c. Entonces, vamos a llevar esta x, vamos a llevarla a nuestro miembro derecho. Y así tenemos la operación para poder aplicar la definición. Entonces nos quedaría el logaritmo en base 3 de argumento 27 elevado a la x más 1 igual a x. Ya sabemos quién es a. A va a ser el 3, que es la base. Repito, esta expresión exponencial va a ser la b y la x va a ser igual a c. Entonces, ¿qué implica esto? Que la base, que es 3, elevado a la c, que es la x, va a ser igual al argumento, que sería 27 elevado a la x más 1. Y hemos pasado de una ecuación exponencial, aplicando la definición del logaritmo, a una ecuación exponencial. O sea, de logaritmica a exponencial. ¿Qué pasa aquí? Aquí las bases no son iguales, 3 y 27. Recuerden que a veces las bases se pueden llevar a bases iguales, siempre y cuando una sea potencia de la otra. Pero a veces no. Por ejemplo, si aquí hubo un 5 como base, no podemos llevar el 3 a 5 o 5 a 3. Eso es imposible. Entonces hay que aplicar otro tipo de mecanismos para resolverlo. Pero cuando se presenta estos casos, que una base es potencia de la otra, es conveniente llevarle iguales bases. Porque si tenemos a elevado a la b, igual a a elevado a la c, o sea, una igualdad de dos potencias de iguales bases, entonces los exponentes van a ser iguales. Siempre y cuando, repito, está definida la expresión. Entonces, este 27, que es una potencia de 3, lo podemos reescribir como 3 elevado a la 3. Sigue siendo 27, que sea 3 por 3 por 3, elevado a su vez a la x más 1. ¿Qué puedo aplicar aquí? Aquí tengo a a la m elevado a la n, una potencia de potencia. Entonces, cuando es potencia de potencia, lo que hacemos es multiplicar los exponentes m por n. O sea, multiplicaríamos, dejamos aquí el 3 a la x en el mismo izquierdo, dejamos la base que es 3, y multiplicamos 3 por x, 3x, y 3 por 1 me daría 3. Y entonces hemos obtenido lo que queríamos, una igualdad de dos potencias que tienen iguales bases. ¿Qué cumple entonces? Que el exponente de la izquierda, que es la x, debe ser igual al exponente de la derecha. Que sería 3x más 3. Y hemos llegado entonces a una ecuación logarítmica, a una exponencial, a una ecuación lineal. ¿Vamos a resolverla? Vamos entonces a despejar, vamos a dejar aquí el 3x, esta x, vamos a llevarla a la derecha, y el 3 a la izquierda, con signos contrarios. O sea, sumándole, menos 3 a los miembros, y sumándole menos x a los miembros. Y nos quedaría que menos 3 es igual, aquí tengo un término semejante, o sea, 3x, le quito una x, me quedaría 2x, vamos a dividir por 2, y obtendríamos entonces como respuesta que el valor de la x sería igual a menos 3 medios. Si sustituimos aquí esta x por menos 3 medios, y aquí por menos 3 medios, esa igualdad va a ser igual a 0. Entonces la solución de esta ecuación sería única, tiene una sola solución, y el valor real, en este caso fraccional o negativo, menos 3 medios. Espero les haya gustado, les sirva para sus estudios. Recuerden que en la página existe muchos ejercicios de ecuaciones de exponencial logarítmica. Los invito a que lo vean. Muchas gracias, suscríbanse, nos vemos en nuestro próximo video.